Bueno, básicamente ha sido como seguir la iniciativa que tiene la rectoría de sumarnos a la semana de la desconexión y un poco la visión que tenía la vicerectora María Laura, que fue la que idealmente propuso el rally, es por la oportunidad de reencontrarnos con el campus. O si somos personas que es la primera vez en la universidad, tal vez personas de primer ingreso, en su primer año universitario, y no lo conoce. Darle a conocer los espacios comunes o los más importantes, icónicos, que tiene el campus central en este caso. De que uno pasa mucho tiempo ahí, como en la casa, ¿verdad?, frente a la computadora, entonces quería volver a visitar el campus, que hace mucho no vengo. ¿Y qué espera del rally? De que sea muy divertido y relajarme. Bueno, aprovechar el espacio que estamos teniendo durante esta semana, ¿verdad?, a desconectarnos y además de que también el poder recorrer la universidad, el compartir con el equipo, ¿verdad?, y además también de optar por el premio de la editorial.